Mientes con gran precisión Siempre crees tener la razón Burlarte es tu habilidad No sabes amar No sabes amar No sabes amar Tú vas Yo dudo De mi corazón En tu alma Mi alma Tú eres mi pasión Tu entrega Solo es falsedad No sabes amar No sabes amar No, no sabes amar No sabes amar Tanto que he esperado Tanto que he esperado Por estar junto a ti Sentirte solo mía Hacerte feliz Tenerte en mis brazos Sentir tu calor Pero no puedo amar A quien no sabe amar A quien no sabe amar No, 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 no No dudas Yo dudo De mi corazón Tu corazón En tu alma Mi alma Muere mi vida Muere mi vida Muere mi pasión deprimirse tenerte en mis brazos sentir su calor pero no puedo amar a quien no sabe amar a quien no sabe tenerte en mis brazos sentir su calor pero no puedo amar a quien no sabe amar tenerte en mis brazos sentir su calor pero no puedo amar a quien no sabe amar en mis brazos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!